¡Suscríbete al canal! Nadie al lado, tarde para dormir, me olvidé de soñar Ando últimamente tan solo, cansado y sin rumbo ni el sol ya Parece que quiera brillar Las revistas lo anuncian ya Llegó el verano por fin Estarás tan feliz como suelo pensar Esta y otras tantas preguntas me invaden Me asusta el mundo sin ti Si encuentras un remanso de paz O corres montaña arriba y respiras Y no miras atrás Tantas veces como puedas En un puerto nevado y perdido te espera el glaciar Y una vez que llegue yo Podremos pensar tantas cosas Eternas que a nadie le importan ¿Y dónde están los niños que no lloran? Que no lloran Y saben ya que solo Juntos me aprenderán a soñar ¿Y dónde están los niños que no lloran? Que no lloran ¿Y dónde están los niños que no lloran? Que no lloran Saben ya que solo Junto a ti aprenderán a soñar ¿Y dónde están los niños que no lloran? Que no lloran Puede que se escondan Entre la gente de mi alrededor Y el misterio de las noches que rompes al aparecer Secuestras el amanecer Pretendes burlarte de mí Y el eco de tus susurros Ahuyenta otra vez mis sueños